El mensaje tiene la palabra el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación. Por favor, subsecretario. Muy buenos días a todas y a todos. Muy rápidamente saludo a quienes están presentes en la apertura de esta exposición. Saludo especialmente a la doctora Patricia Galeana, directora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, que representa al señor Presidente de la República en este acto. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Al general de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Carlos Evaristo Castañeda Trejo, director general del Archivo de Historia de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien representa en este evento al general secretario. Saludo al general Agustín Vallejo Silva, director del Colegio de la Defensa Nacional, al general Alejandro Vargas. Saludo al señor Federico Per, dueño de la Galería Windsor y coorganizador de este evento. Y muy especialmente saludo al diputado Waldo Fernández González, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, quien, como presidente de esta importante instancia del Congreso de la Unión, corona su presidencia con esta importante exposición. En nombre del secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, agradezco la invitación que le formularon para acompañarlos en este acto de inauguración de la exposición Identidad Nacional, Fortaleza de México, Objetos que Cuenta Nuestra Historia. Compromisos relacionados con sus responsabilidades le impidieron estar aquí con ustedes, como era su propósito original. Me ha instruido transmitirles un saludo afectuoso y sus mejores votos, porque este evento cumpla con los propósitos que ustedes se han planteado y la exposición que hoy se apertura concite la mayor participación posible. No puede ser más oportuna esta exposición que se abre y se muestra en el mes que la voz popular identifica como el mes patrio, y precisamente en esta semana en la que celebramos dos grandes fechas de nuestro calendario cívico. El sacrificio de los niños héroes con motivo de la intervención norteamericana el 13 de septiembre de 1847 y el inicio de nuestra gesta de independencia el 16 de septiembre de 1810. Acciones como la que hoy nos toca testimoniar contribuyen sin duda a recordar nuestro pasado, sin el cual no podríamos comprender el presente y afianzar nuestro credo en los valores de independencia, soberanía, libertad, paz, Estado de Derecho, democracia, que nos unen a pesar de nuestras naturales diferencias. Tiene mucho sentido que sea precisamente la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión la organizadora de esta exposición, conjuntamente con la acreditada Galería Windsor, que se suma a la seguidilla de eventos que ha organizado particularmente en el año legislativo que acaba de concluir. Porque es esta Comisión Bicameral creada por la Ley de Seguridad Nacional la que tiene a su cargo el control parlamentario en la materia, que es de suyo cercana al tema central motivo de esta exposición, la identidad nacional. Muchos autores coinciden en que la identidad de una nación y la de sus conacionales con ella es producto de la identificación que los integrantes de un cuerpo social asumen con un conjunto de elementos, de entre los que destacan los símbolos patrios, pero que incluyen otros componentes tan diversos como la lengua, las tradiciones, la cultura, la música, el arte, el territorio, la historia en común y hasta la gastronomía. En ese orden de ideas, la identidad nacional es una conciencia social que da sentido de pertenencia del individuo y su comunidad con el Estado Nacional. representa la evolución histórica de México a través de elementos institucionales, poblacionales, de lenguaje e históricos que fortalecen el respeto y veneración a la patria, refrendan la unidad y afianzan en las personas el orgullo de ser parte de la nación mexicana. Por eso nos parece pertinente que en esta exposición, tan cuidadosamente organizada por la Comisión Bicamadal y la Galería Windsor, se concentran elementos diversos como pinturas, esculturas, fotografías, objetos decorativos e históricos y documentos que concentran apreciables contenidos de episodios relevantes de la historia nacional. Son, en efecto, como lo ha llamado Waldo Fernández, objetos que cuentan nuestra historia. Pero si hay algo que con mayor majestuosidad constituya el vértice fundamental de nuestra identidad nacional, esos son nuestros símbolos patrios. Nuestra bandera nacional, nuestro escudo y nuestro himno, que concentran la síntesis de nuestra historia que deviene de los tiempos más remotos y nos recuerdan el legado de muchas generaciones predecesoras a la nuestra que contribuyeron en su momento a moldear la nación a la que pertenecemos y con la que nos identificamos plenamente a partir de un sentimiento en común que exalta nuestro orgullo de haber nacido en esta tierra y al amparo de estos símbolos que la representan. La identidad nacional nos da sentido de pertenencia al tiempo que nos distingue de otras naciones. Afianza nuestro reconocimiento en un pasado común del que nos sentimos muy orgullosos y confirma nuestro compromiso para contribuir desde el espacio en el que cada uno de nosotros se encuentre al engrandecimiento de la nación mexicana que somos todos. Por eso, celebramos la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional bajo la presidencia del diputado Waldo Fernández González y celebramos que haya tenido el tino de organizar esta singular exposición que es una muestra de los muy diversos elementos que son base del sentimiento de identidad nacional. Esa identidad nacional que estamos obligados a refrendar todos los días en la continuación de nuestras tradiciones, en el aprecio de la belleza estética de nuestros artesanos y en suma, en el respeto y veneración a nuestros símbolos nacionales que son, simple y sencillamente, la representación de la patria. Termino citando al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Cito. La bandera nacional es el símbolo de la patria entera, ha dicho el presidente Peña Nieto. Es el emblema de nuestra unidad como mexicanos. Representa nuestra identidad y no hay desafío que pueda estar por encima de esa identidad nacional. Nuestro lábaro patrio es sentido de identidad y orgullo nacional. Felicidades por la exposición al diputado presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Gracias a todas y a todos. Gracias. 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 Gracias.